Yo ahora quiero saludar a quien representa esta mañana, a quien va a ser examinado hoy aquí, que es el señor Johnny Viale. Pero Johnny no está, está su... Atláter. Atláter. Apoderado, por ejemplo. Su Robin. He sido designado como apoderado de Jonathan Viale. Buenos días. Buenos días, don Gobarde, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Yo voy a responder todos los ataques que usted intente profanar la imagen de Johnny Viale. Exactamente. No, esto tiene más que ver con una indagación científica respecto al comportamiento humano que vamos a hacer ahora con el doctor Claudio Zin. Por eso me quedé. El otro día yo comenté, y el doctor Zin es un diagnóstico médico posterior, las cosas que ocurren cuando alguien está durmiendo, alguien como yo que se levanta a las 3.40 de la mañana y recibe un mensaje a las 11 de la noche de parte de un colega de trabajo, Johnny Viale. Temprano te escribió, ¿no? Porque escribe más tarde también. Bueno, exactamente. Él me escribió para invitarme a la televisión hace unos días, acá lo tengo guardado el mensaje, acá Maite es testigo. A la nación más. Maite es una persona obviamente incuestionable, que va a leer lo que el señor Viale me escribió hace unos días a las 22.41. 22.41. ¿Ya dormís? Un irrespetuoso escribiendo tan tarde, ¿no? Corazoncito. Él se habla y se contesta a sí mismo. Es típico de Johnny. Es típico de Johnny. Hay diálogos entre sí. Exactamente. Y esta, yo creo que es la peor parte además. Además, te quería invitar a la tele. Exactamente. Y dirá, Johnny. Y manda un corazoncito. Sí, un corazoncito en el medio. Y la parte que más me gusta de todo esto, Marcelo, es que hay una clavada de visto absoluta. Bueno, yo estaba durmiendo, naturalmente, y como duermo con el teléfono prendido porque me tengo que despertar y tengo un procedimiento con Carlos para que me llame, si yo apago el teléfono no tengo manera de despertar. ¿Y vos le respondiste al otro día o no le clavaste? Yo lo mandé al demonio. No, le clavó el visto. Falta respeto. Y el doctor Zinn hizo una explicación aquí al aire sobre las consecuencias médicas que tiene, la exaltación que produce un mensaje en medio de la noche. Claro. ¿Querés que te...? Sí, que las recordamos, por supuesto. Lo tengo anotado porque... Esto doctor es ciencia, ¿no? Lo que va a leer. Exactamente. Absolutamente. Ah, no, no, perfecto. Nadie puede... Es un cúmulo muy importante de emociones negativas. Claro. Muy negativas todas. Que involucran impotencia. Apá, apá. Preocupación. Claro. Desprotección. Sensación de desprotección. De abismo. Mucho fastidio. Mucho fastidio, exactamente. Mal humor. Sí, claro. Indignación. Sí. Angustia. Desamparo. Escepticismo al futuro. Sí. Y cambios en la flora intestinal. Sí, exacto. Mira, la flora... Cambios para mal. La microbiota. Absolutamente. Además de cuestiones de taquicardia... Bueno, eso... ¿Pero eso es el que manda o el que recibe el mensaje? El que recibe el mensaje. No, el que recibe. Principio de hiperventilación. Aumenta la presión arterial a límites. Ataque de pánico. Ataque de pánico. Sí, estás durmiendo. Muenti... Sensación de muerti. Y de repente empiezan a sonar mensajes a esa hora de la noche. Para que no te agarre paño. ¿Vos, Marcelo, experimentaste este abanico de patologías que describe el doctor? Por supuesto, claro. Ah, mirá. Yo hablé con el doctor al decirte, le dije, me siento mal. Tengo la flora. ¿Qué pasó? No lo ves. Tengo la flora por el piso. No está cambiando la flora. Mirálo, mirálo. Ni hablar de cómo llegaste a cama. Exactamente. Odiado estaba. Sí, sí. Sí, odioso. Sí, exactamente. Ahora, anoche ocurrió un episodio similar. Ah, mirá. Sí. Que en vez de estar protagonizado por el señor Viale, estoy protagonizado por el doctor Nelson Castro. Buen día, Nelson. Qué tal bella mañana de jueves, querido. No te respeto. Qué lindo cumpleaños ayer, Nelson. Gracias, querido Willy. Nelson me escribió ayer bastante más tarde que Johnny. Ah, ¿no? ¿A qué hora? Exactamente. 0, 0, 31. O sea, hoy. Nelson Castro. Y le mandó, no uno, sino... ¿Cuántos mensajes? Cinco. Cinco mensajes. Porque, bueno, a esa hora hago cinta. ¿Cómo? ¿Cómo estaba despierto tan tarde? Estaba en el gimnasio. Hace edificios ahora. Y aquí las chicas son testigos. Mirá, 0, 31. Son, ¿cuántos mensajes? Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, cinco mensajes. A la 0, 32. Pero que te llamó para invitarte un after. No, a esa hora. Claro. Una vida disipada. Una vida disipada, doctor. Me llamó, no importa. El texto es una cuestión muy personal que no tenemos que revelar. Pero puede contar Nelson. Contado de... Venita, tequila. No, 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 no. Para comentarle de la alegría de compartir esta radio con él. Exactamente. Esa hora. Y por supuesto... Podía esperar. En mi tierra se llama insomnio. No, por supuesto. Yo me desperté sobresaltado. Caminando por las paredes. Sonaban los mensajes. En este caso, en vez de ser tres, como lo debía Ale, eran cinco. Sí. Y una hora más tarde. ¿Entendés? Sí, claro. Entonces me desperté sobresaltado. Entonces, ¿qué hice? Miré el teléfono. Claro. Y cuando vi quién escribía... Paz. Paz. Amor. Me produjo un efecto contrapuesto. Claro. Paz. Una inducción al sueño. No, yo estaba durmiendo. Se despertó y volvió a dormir. Volvió a los brazos de Morfeo. Cambió la sonido. Es que, bueno, la gente, viste, genera... Cada uno genera cosas. Pero vos tenés un ring, tomas el tipo... ¡Ting! ¡Ting! ¿Así o...? Sí, sí, obviamente. Y son cinco mensajes. Yo lo tengo muteado. Y Romy lo pueden ver. Entre las... Y 0.31 el primero y el último, sí. 0.32, 0.33. Así que fueron dos minutos consecutivos de ting, 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 ting. No tenía alguna dificultad. Hubo un minuto de ting, 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 ting. Feo. Sí, 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 sí. Y, Marcelo, yo no me quiero meter en tu vida. ¿Pero no evaluaste comprar un despertador? En vez de tener el teléfono prendido toda la noche. Entonces, el doctor Cine examinó, me revisó esta mañana. Absolutamente. Me hizo un... Chequeo. Había bajado la presión arterial. ¿Y qué encontraste, doctor? Baja presión. 12,8. Casi ideal. El pulso muy bajo. En frecuencia cardíaca, 78 por minuto. Ideal. Sí, sí. Le hicimos un electroencefalograma y aparecieron ondas. Aparecieron ondas. Antes era plano. Sí, claro. Exactamente. Estaba vivo. Estaba vivo. Exactamente. Estaba vivo. Le hizo un fondo de ojo. Un fondo de ojo. La linternita me miró los ojos. Un fondo de ojo. Dilata perfectamente bien la pupila. Fundamental eso. Y el fondo de ojo, perfecto. Las arterias impecables. Mirá. Y se ven justamente por los ojos. Evidentemente. Los ojos son la ventana al aparato circulatorio. Uno ve en el fondo de ojo, un médico ha besado, y dice, este tipo se va a morir dentro de 10 días, o va a vivir 100 años. No, me diga. Así. Sí, sí, sí. Y él va a vivir 100 años. Sí, sí. Más también. Bueno, si podés. No me salió los antíocos. ¿Pero hay algo personal? Claro, claro. No lo sé. ¿Vos por qué pensás que un mensaje te genera paz y el otro...? No sé. Yo quiero agradecerle a Nelson Castro que haya despertado. Gracias. Gracias a vos, querido. Anoche a las 0.31 o 0.32, y quedará para la investigación. Yo me ofrezco... Hoy voy a volver a mandarte un mensaje. Yo estoy armando... 0.30 para invitarte a ver sex de Muscari. ¿Ah? ¿Qué anda? No te imaginas a Nelson viendo... Puede ser un poquito más tarde. Nelson Castro desconocido. ¿A qué hora, más o menos? Una y cuarto y media. Una y cuarto. Perfecto, querido. Perfecto. Además, así venís un Viernes Santo, con buen humor y espíritu deportivo. Claro. Exactamente. Es más... Y quiero destacar que nosotros dos... Ajá. Hoy y mañana feriado... Ajá. Estamos. Están, por supuesto. No, eso para quién... Qué carpetazo. Este... Doctor... Hay otra gente que no está acá. Doctor, yo también me toco. Willy también. Sí, pero ¿para qué querés? Empecé la semana. No, claro. ¿Vetiste franco? No, no podía. Bueno, hubiera querido. Pero Jonathan también empezó un nuevo ciclo. Te pongo un favor en eso. Una semana, un pase nuevo, se va. Me gustaría hacer un experimento. Doctor, doctor. Que es que en vez de escribirme mensajes, directamente me llame por teléfono. Mira, yo te... ¡Papo! Me parece perfecto. Les recuerdo algo que es historia en la medicina y todavía tiene vigencia, que es la teoría de Galileo de los humores. Claro, pero por supuesto. ¿Te acordás de esto? La teoría de los humores. Cuando alguien está contrariado, aparece la bilis negra. Claro. Que es... Es terrible. Nosotras sabíamos la mano negra. No, no, la bilis. La bilis, la bilis, la bilis, la bilis. Porque hay bilis negra, bilis verde, después hay mala sangre, que viene de hace tantos años. Y la bilis se elimina. Pero es la vieja teoría de los humores de Galileo que se curaba haciendo sangrías. Ah. Así que... ¿Ese que es con vino tinto? Claro, tomando vino. ¿Con vino? ¿Limón? La sangría cura todo, doctor. Una buena sangría, doctor. Con sanguijuna y limpia. Yo recomiendo, recomiendo Cabernet para la gente. Como un poco de melón. ¿Cómo se hace una sangría, doctor? Con fruta, se mezcla el vino tinto con fruta. No, 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 no se metan nada. Hay a porrachos. Ahí está en todos los espaldones. Pepe, pepe, pepe. Todo borracho. No, no, me refiero a... ¡Americó! A la sangría médica. ¿Cómo es? A la sangría médica. Dos alternativas. Una con sanguijuelas. De hecho, había gente que criaba sanguijuelas. No fuera broma. Claro, claro. Te chupaban la sangría. Te chupaban la sangría. Te chupaban la sangría. De hecho, hasta hace poco tiempo ocurría esto en Francia. Había un médico que criaba sanguijuelas para esto. En el Congreso. O de lo contrario... ¿Vas a ir al Congreso? Ahí están todos. Pero están todos en comisión. Sí, claro. Ni siquiera. O de lo contrario, con pequeñas incisiones, pequeños cortes y con una vasija recogías la sangre. ¿Cuánto te sacaban? El médico iba viendo. Como lo pálido, lo pálido que te ibas poniendo. Hasta ahí llegaban. Y si no, enemas. Prefiero la sanguijuela, doctor. ¡Papá! Sí. Por el Nelson, además, es... Usted porque lo probó. El Nelson, además, es, como todo el mundo sabe, es médico. Claro, ¿cómo? Exactamente. En su caso es neurólogo. Médico clínico. No, neurólogo. Curandero. Curandero, no, no, no. Entonces, es muy interesante el experimento que vamos a hacer aquí en adelante en Rivada. Respecto de por qué razón un mensaje de Johnny Vélez me irrita al nivel de descompensarme físicamente. Y un mensaje equivalente a la madrugada del doctor Nelson Castro produce exactamente lo que... Teoría de los humores. Teoría de los humores. Exactamente. Esto creo que debe ser analizado de manera muy puntillosa por parte de las autoridades de esta emisora. Exactamente. ¿La autoridad? Y creo que... Sí. Sí, vos dijiste recién las sanguijuelas. La oficina de Subirats. Ahí te van sacando de a poquito. Pero... Ahí hay sangría. Me parece que... Te sacan plata y te ponen tiempo. Te ponen horas. Como aprovechaste, ¿eh? Amigo. Pero si Marcelo mejora, tanto previa al programa, es decir, con un llamado mío, y ahora estando en este momento a la mañana, creo que esto generaría un cambio de horario, ¿no? Porque Jonathan debería volver a la tarde. No, no sea malo. No, nosotros, Doc. Nosotros vamos a la tarde. Yo cedo generosamente mi espacio como Luis Majul para que vaya a los gobardes a la tarde. No, bueno, pero yo podría ser de 10 a 12 y Jonathan podría estar antes tuyo, Willy. No, no. Ay, doctor. Marcelo, si por ejemplo te manda Luis. Para llegar mejor a telenoche. Sí, claro. Para no tener que correr. Te necesito en su intensidad de madrugada. Te mando un mensaje. ¿Cómo te pone eso? Muy mal. Ah, también. No sé que Luis no manda un mensaje, manda 30. Claro. Exactamente. Qué fuerte acusación. Bueno, Luis. Hola, Marcelo. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Bien? Espero que muy bien. Sí, sí. Si recibís un mensaje mío, vas a estar mejor. Mirá. Así escribe, ¿no? Así escribe, ¿no? Vamos a buscar. Buscamos en el teléfono, Marcelo. Lo buscamos acá, mirá. Es de los que escribe con palabras. No estuviste en la feria a leer y comer. No, yo no voy a ninguna parte, Luis. Mirá, tengo mensajes de audio. Tengo mensajes de... Uh, corazones. Uh, mirá la cantidad de... Memes. Terrible. Te mandé todos los memes de Bernie. El negro de WhatsApp manda. A ver, a ver. Uy, así, así, sin filtro. Sin filtro. Silencio. No tengo idea que dice esto. A ver, cuidado. Cuidado, eh. Hola, Marcelo. Acá me está diciendo... La gente de la nación. Uf. No. Ese corte lo... Tengo otro. No, porque ahí caían... Ahí caían varios. Caían varios mojicanos. A ver, a ver, este no tengo idea. Esto es a suerte y verdad. Suerte y verdad. ¿Qué hago? ¿Lo paso o no lo paso? No, Marcelo. Pásalo. Hola, Marcelo, querido. Soy Luis. Bueno, primero mucha Marta para mañana. Está bien ahí. Ese venía bien. ¿Cuándo venís a la cornisa, no? Claro. Sí, sí. Todos terminan igual. Marcelo, yo creo que vos nunca llegaste a conocer a Luis, el programa que hacía Luisito con otro Luisito. Los dos Luises. Los dos Luises. ¿Vos sabías eso? No. No. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Soy Luis Majul. No, yo soy Luis Majul. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué programa que hiciste hoy, Luis? Sí, la verdad que impresionante. Lideramos la franja horaria. Y sí, la verdad, le rompiste el culo a todos. Sí, sí. Eso porque soy un gran periodista. Totalmente, Luisito. Te felicito. No, me felicito a mí. Bueno, es un programa. Es un duplex. Los Luises. Yo hablo conmigo mismo. Es fundamental porque no tenés interrupciones de Maquiaveli, de Luigasú, ya de nadie. De hecho, se interrumpe a sí mismo. Sí, sí, sí. Acá tengo un mensaje de un minuto, un segundo. ¡No, no, no! Que nunca lo escuchaste, Marcelo. Ah, le clavaste el visto. Le clavaste el visto. ¿Cómo está en verde? Ay, no con miedo. Ah, ¿nunca lo escuché? ¿Nunca lo escuché? ¡Qué feo! A ver, escuchémoslo en vivo. ¿Lo podés poner a partir de la mitad para meterlo un poquito más de tensión? Porque está en azul. Ah, está en azul. Está en azul y está escuchado. No, pero guarda. A ver qué, no. Muy feo. Y lárgalo en vivo. A ver. Todo nada, Marcelo. Esa esquizofreña de uno mismo es muy particular. A ver. ¡No, no, no! Menos mal que no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, ese no se puede pasar, no. No, ese no se puede pasar. No, no, ese no. Una discusión. Llegamos a la segunda semana, Marcelo. Hay otro verde. Otro verde más. A ver, a ver. Guarda que van a pedir, te van a pedir que entregues el teléfono, Marcelo. Sí, sí. Y lo matan a Estados Unidos. Por la duda. ¿Vos, después de que te salga todo bien, y deseo que te salga todo bien? Uy, 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 uy. Ahí se ve que había habido un quilombo, ¿ah? Ahí hubo un bolonquian. Ahí hubo un quilombo. Un quilombo previo, ¿no? No, jamás, Luis, jamás. No, era... Te contaba en internet. Tantos los mensajes que te manda Luis, que a veces me pasó eso. Sí, sí, sí. No los puedo escuchar. Se pasó y quedó en verde, ahí sin escuchar. Y había textos muy largos. Muy largos, exactamente. El pato de la tarjeta. El pato de la tarjeta. Sí, sí. Hay que ponerlo en dos y medio. Sí. Terrificio. Esta tarde, Maite, tenemos en intrusos. Todo tenemos. ¿Imaginás? Un feriado. No teníamos material. Hoy tenemos para hacer dulce. Yo les doy mi teléfono para el programa de intrusos. No, Marcelo. Es un viaje de ida ese, Marcelo. Es un viaje de... Ahí no se vuelve, Marcelo. Sí, sí, hermoso. Ponguidos afora con todo. Ponemos todo. Acá hay mensajes de mucha gente. Me imagino. Y muchos así deben estar en verde, sin escuchar. Muchos, sí. La verdad que sí. No vale la pena. No vale la pena. Pero bueno, podemos sí. No, no. Vamos en cana unos cuantos. Ahí paramos. Lo que hace teléfono, Marcelo. ¿Sabes que yo tengo una serie de fobias? No. Entre ellas, al teléfono. Sí. ¿Por qué tenés dos? Precisamente. ¿Por qué tengo dos teléfonos? Porque esto es un experimento fallido. De tantos que uno hace en su vida para ordenarse. Yo tenía este teléfono. Yo tenía un número... Hay un tercero. Hay un fa, el viejo. El famoso. No, bueno. No estamos a la vida. Yo tenía un número que arrancaba con 447. El viejo. El de siempre. De cuando se inauguró. El día que se inauguró Movicom. ¿Verdad? Exactamente. Movicom estamos hablando. En los años... 90. Fin de los 80, 89. Fin de los 998. No, no. Antes, antes. Final de la época de Alfonsín. Exactamente. Cuando se presentó la compañía de Movicom, me dieron un teléfono. ¿Era el que venía? ¿El ladrillo era? Claro. No, no, no. Era la caja. Ah, la caja. La caja que la tenías que llevar. Tenías que llevar el bolso. Lo tuve y tuve el teléfono 447 5030 durante muchísimos años. Y llegó un momento que mi vida era inmanejable. Ese teléfono tenía todo el mundo y yo no podía ni... Era inconvivible. Y teníamos un grupito de amigos, todos con 447. O sea, era raro. Bueno, un día dije basta. Y lo sustituí por otro número. Ah, el 447 o el 449. Esas eran las únicas dos características. Yo tenía el 447. Lo sustituí por uno que tengo 315 no sé cuánto. Y un día dije, bueno, me pasó lo mismo. O sea, el teléfono se expandió tanto que un día resolví tener otro teléfono solamente para amigos, familia y círculo íntimo. Ya está explotado también. Y claro, durante un tiempo yo tenía un teléfono para el trabajo y uno para cuestiones de carácter personal. Y eso empezó, naturalmente, doctor, comprenderás, a desdibujarse. Los límites desaparecieron. Sí, porque hubo uno que un día dijo, che, tenés el teléfono de Longobardi. Entonces le dio el personal y ahí ya está. ¿En los dos tenés WhatsApp? Sí. En los dos tenés WhatsApp. Tenés que tener uno sin WhatsApp. Claro. Ah, mirá. Y hablar por Telegram con tu familia. Y listo. A mí, ¿sabes qué? La gente que usa Telegram me parece muy trucho. ¿Sério? Ya se arrancamos en Telegram. ¿Sério? Es como turbio Telegram. Porque además ahora también WhatsApp te permite. Yo tengo Telegram. Este, tengo. ¿Es de pirata? Sí, es medio día. Porque hay un par de personas que. Pero es. Quedó, quedó, quedó estigmatizado. Era ruso. No es más ruso. Ahora creo que es americano. Pero. Estigmatizado. Parece que sigue siendo ruso. Es todo, es todo, es todo lo mismo, es todo lo mismo. Nelson, vos nos haces. Tengo un mensaje, Marcelo. Sí, a ver. A ver. Francisco, es un oyente. Dice, quiero saber qué pasa si en una noche recibís un mensaje de Majul y de Johnny a la vez. ¡Uh! Es un protocolo que no tenemos diseñado. Menos por menos. Menos por menos. Es un colapso. Tenemos que diseñar un protocolo especial. Eso sería un colapso. Colapso nervioso. Colapso nervioso. Es como juntar los dos polos. Es como meter los dedos en el enchufe. Meter los dos polos. En dos enchufe. Claro, exactamente. Yo me tomé el trabajo de... Te recomiendo bloquearlos, querido. Lucas Morando no tiene mi número. Yo no tengo el donos. No, no tengo el número. ¿Cómo? A propósito. Ah, ¿sí? Lo tiene Nacho, lo tiene Willy, por supuesto, el Doctor Sin. Y si nos lo piden, ¿no lo podemos pasar? No, a Lucas no. No, a Lucas no. A ver, si te tengo en Telegram, voy a hablar en WhatsApp. Cualquier cosa lo podemos bloquear, Marcelo. Claro. Yo tengo... Yo he bloqueado. Yo tengo, yo tengo. No te tengo. Tengo longo histórico, longo nuevo, longo último. Tengo tengo. Los distintos. Longo Urgencias. Sí, sí, tengo todo. ¿Tienes la casa que lo tenés? Sí, más vale. De varias. ¿De cuál de las casas? Rami lo tiene, por supuesto. Sí, claro. Longo Miami había también. Y tenemos un chat de esta mañana del programa. El programa, muy bien. Lo estamos todos, pero no están los del programa vecino. No, no, no. No lo dejamos, no lo dejamos. No tienen por qué. Y quien tiene mi número, sí, es Carlos Pañi, que ayer me escribió varios mensajes. Exacto. Contándome que el programa con él tuvo una gran repercusión. Impresionante, ¿eh? Sí. Gracias, gracias, Carlito. Gracias, Carlos. Yo le agradecí. Él me agradecí a mí, yo le agradecí a él. Hay un taxista, espérate, que tengo acá. Daniel. Lo tenía anotado. No, 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 pero es otro. Ricardo Vacino, dice. Mirá. Carlos, soy Ricardo, el taxista que te saludó hoy en Callao y Arenales, y te pidió un chiste. Mirá. Voy a hacer una redaptación de Pepe Muleiro. Claro, claro, claro. Chistes de argentinos, chistes de gallegos. Chistes de políticos tiene que hacer. Chistes de políticos. Qué bueno. Vamos a hacer como una trilogía, estaría bueno. O sea que, Carlos, ayer fue donde tuvo más repercusión su raíz por el libro. Me explotó el WhatsApp. Claro. Fue a la tele, fue a todos lados, no le explotó como... Es más, en un momento sentía las orejas ardidas. Claro, de la gente. ¿Qué será? Estaba hablando, sí, sí. Vos viste lo que es el aspecto de Carlos, me parece Cicerón, digamos, ¿no? Me parece Cicerón. Sí. Tenía las orejas coloradas, tenía la cabeza blanca. Marco, Tulio, Cicerón. Sí, exactamente, parece Seneca. Y las orejas así, bueno, debe ser porque tuve lo de Marchelo. Ah, sí, sí. Me parece Cicerón. Impresionante. Mucha gente habla. Habla como Cicerón. Sí. A propósito, vos sabés que el Cirque du Soleil está de vuelta con su espectacular show, Bazar. Mirá vos. O Bazar. Porque es do piatzeta. No te pierdas la oportunidad de experimentar una explosión de emociones con más de 35 artistas y músicos en vivo, en un escenario lleno de color. No están Arribas ni Magdalena. Por ahora. Por ahora. Debo preguntar si estaban. No sabés si no están. No te lo pierdas. No están y no lo ves. Son malabaristas esos. Está camuflado en enano. Bueno, a partir del 23 de junio en Costanera Sur, de martes a domingo, podés conseguir tu entrada en seis cuotas sin interés con tarjeta seleccionada. Qué bueno. Las entradas generales disponibles en www.entrada1.com. Muy grande, Carlos. Vamos a ver. Me gusta ser locutor, ¿eh? Muy bien. Bueno. Ya ganó un PNT. ¿Ya hace usted los PNT? ¿Ya tiene su PNT? Muy bien. Impresionante, Carlos. ¿Y de qué lugar de Italia es España? ¿De qué lugar de Italia es España? ¿Dijo él alguna vez? No. Del apellido, por supuesto. No. No. Preguntémosle. ¿Cerca de la Toscana? Puede ser. Todo el mundo quiere ser toscano. Claro. Yo creo que él me lo dijo en algún momento, pero ahora me lo olvidé. Recho Calabria. No, no, no. No es toscano. Ese apellido es un apellido más bien del norte, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias a Enzo, oyente del PASE, gracias Carlos por todo el humor, Jorge Maldonado también nos manda saludos, la Etitia, mirá qué lindo nombre, la Etitia Pia, también nos manda saludos, Susana Guarnido, Richard, otro oyente, Alejandro Segal, María Alejandra, Reichel, mirá el mensaje de Reichel, Rachel, Rachel Walsh, muy buena la información, pero para el programa que sigue, Pan y Circo, no hace falta decir tantas groserías. ¡Oh, no! ¿Ustedes hacen eso? Sí. Nosotros hablamos muy bien. Sí, sí, sí. Somos cancilleres del habla. Gente redistinguida. Saludemos a los oyentes que nos miran también en YouTube, hay 2.300 conectados en este momento, Miguel Eusebi, Willy Banana, Carlos Herrero, Matías R, bueno, todos los oyentes que van escribiendo en el chat, es una comunidad aparte ya. Y Marcello Colón que dice, tengo varios cortitos para vos, Carlos. A ver, a ver. El cartero se separó de la divina, porque ella le tiraba las cartas. ¡No! ¡Ay, qué lindo! Sí. En China, abril es el mes que pasa más rápido. ¿Por? Porque pasa en un abril y se da al de ojos. ¡No! Son todos chistes de Pepito Marrón, ¿eh? Muy lindo. Yo creo que esto es el presagio de una catástrofe, ¿no? Me parece que esto viene... ¿Qué te dijo el médico? Desgarro de isquiotibial derecho, esguince de rodilla derecha, tendinitis aquiliana y pubialgia. ¿Todo eso por alcanzarles la pelota a los chicos que estaban jugando a la plaza? Sí. Está todo roto. Mirá. Se me iluminó la vida. ¡Qué lindo! Pero, ¿qué te pasó? Y me enamoré de un electricista. ¡No! ¡Qué lindo! Estos chistes inocentes. Me parece que esto finaliza con una catástrofe. Sí, claro. El payaso, ¿no? Doctor, doctor, soy eyaculador precoz. ¿Ah, sí? ¿Usted mira películas porno? Solo el trailer. ¡No! No hay calla para nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No hay calla para nada? ¡No hay calla para nada!